...a mi casa para preguntar si yo era el autor del Marica y que quería conocerme. Después, con el tiempo, me dijo que lo que quería saber era si yo era uno de los personajes del Marica o era un escritor que había inventado ese mundo. Creo que la respuesta que se dio era que era un escritor, que por otra parte yo me cargué de hacerse lo notar a todo el tiempo. El conocimiento con Sábato fue una cosa bastante curiosa. En la época en que te estoy hablando, ninguno de ellos colaboraba con nosotros. Era una revista juvenil que empezaba a salir, ni siquiera estaba Liliana Fézker en la revista. Claro, pero una sola cosa, ya sé que le hicimos esto o no, pero de qué manera, es muy importante porque... Así que, como te estoy contando, en realidad se acercaron a nosotros. Es una cosa bastante curiosa. Tal vez hay que pensar que uno hoy piensa en Cortázar y piensa en una especie de monumento nacional. En esa época era un hombre de cuarenta y tantos años que todavía no había publicado Rayuela y que no era conocido en la Argentina. Después te voy a contar algunas cosas que son interesantes y divertidas en ese sentido. Con Sábato habíamos hecho una función de cine en el cine directo. Y la función de cine era a las nueve de la mañana, cosa que es bastante extravagante, pero era la única manera que teníamos de que nos vieran el cine gratis. Y pegamos Liliana. Y en un momento, cuando estábamos vendiendo la entrada, un señor, que a mí me pareció centenario, tomando un traje de verano medio arrugado, se acerca a mí y con rostro adulto, por no decir amenazante y temible, me dice, ¿usted es Fernando Castillo? Le digo que sí. He leído su cuento, dice, en la revista. Me pareció muy espantoso. Y yo me dije, ¿cómo puede ser que este hombre, un día de fiesta, me encanta decir que mis cuentos es espantoso? ¿Por qué razón me está molestando de esta manera? Me puede. ¿Por qué razón me está molestando de este hombre, un día de fiesta,